Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias del día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia advierte con cortar lazos con Estados Unidos por declaraciones de Biden. Según el Servicio de Exteriores Ruso, las declaraciones de Biden ponen las relaciones ruso-estadounidenses al borde de una ruptura. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. Ucrania llega este martes al día 27 de la invasión rusa en su territorio. El presidente estadounidense John Biden viajará el próximo viernes a Polonia para discutir las estrategias adoptadas por la comunidad internacional para que Rusia detenga su ofensiva militar. El territorio ucraniano continúa bajo el asedio de las fuerzas rusas. Las autoridades de Cube han dicho que los estallidos han caído sobre Mariupol cada 10 minutos, ciudad que está rodeada por soldados rusos a la espera de su rendición. Moscú le dio a Cube un ultimátum para entregar Mariupol hasta las 5 de la mañana del lunes. Sin embargo, el gobierno de Zelensky se negó a conceder este territorio. Cerca de 10.000 soldados rusos han perdido la vida en este conflicto. Un periódico sensacionalista pro-Kremlin publicó el lunes que, según fuentes del Ministerio de Defensa en los primeros 25 días de conflicto, han perdido la vida 9.861 soldados rusos y otros 16.153 han quedado heridos. Esta es una cifra similar a la que maneja el Pentágono, incluso por encima de las estimaciones de Estados Unidos y Ucrania. Horas después de la publicación, el tabloide dijo que fue víctima de un hackeo, aunque nadie se ha adjudicado a la remetida. Ucrania nunca se doblegará ante un ultimátum de Rusia, dice Zelensky. Ucrania no puede aceptar ningún ultimátum de Rusia, declaró Zelensky en una entrevista con un medio público regional. Así es como comenta el presidente de Ucrania. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Primo Ministro Draghi, señores y señores, senadores, deputados, caro pueblo italiano, hoy he hablado con la Sua Santidad Papa Francesco y él... Miembros del Parlamento, querido pueblo italiano, he hablado anteriormente, he escuchado las palabras que se han pronunciado, sé que ustedes quieren la paz. Ucrania también tiene que defenderse. Y nuestro pueblo ha tenido que armarse. Nuestro pueblo se ha convertido en ejército. Un ejército que tiene que... al que se enfrenta y que está a punto de devastar nuestro país. Durante esta semana yo he tenido la oportunidad de hablar en una reunión desde Florencia con decenas de ayuntamientos europeos y lo que he pedido a todo el mundo es que se acuerden del número de muertos que ha habido y que se han producido hasta el momento. Que ese es el precio de ese aplazamiento que ha habido en tomar medidas contra Rusia. Hay miles, decenas de miles de heridos, de familias destruidas. Hay centenares de miles de vidas que han sido destruidas. De casas abandonadas, arruinadas. Y todo esto ha sido comenzado por culpa de una única persona. Esto es lo que está ocurriendo. En los territorios ocupados, los civiles están a punto de sufrir algo que ya se inició en 2022. Y cada día que pasa es un daño más para nuestros ciudadanos. Esto continúa. El fuego no se para. Las ciudades continúan siendo destruidas como Mariupol, que ustedes lo conocen, lo conocen, ha sido casi destruida por completo. Medio millón de personas vivían allí antes. Ahora en Mariupol no queda nada. Simplemente intente ustedes imaginar lo que es una ciudad destruida después de tres semanas de bombardeos. Los bombardeos no se han parado ni un solo un minuto. Imaginen que alguien quiere huir, que quiere irse, que coge su coche y que sin embargo se encuentra con que los bombardeos no se interrumpen y se producen cada segundo. Esa ciudad de Mariupol es algo muy importante para el pueblo italiano como lo es Roma para el pueblo italiano. Hemos encontrado la forma de sobrevivir y el pueblo ucraniano merece vivir en paz. De la misma forma que la ciudad de Mariupol, Kiev merece vivir en paz como otras capitales en Europa. Y sin embargo seguimos siendo bombardeados. Las tropas rusas están rodeando la ciudad. Matan, torturan, secuestran niños, destruyen todo lo que nosotros teníamos. Eso es lo que está pasando ahora. Eso es lo que está pasando ahora. Eso es lo que pasó con las tropas nazis y es lo que pasa ahora con los invasores rusos. Los rusos han conseguido minar zonas costeras y aguas próximas. Eso es algo que afecta también a otros países europeos porque no podrán navegar por esas aguas. Y es un grupo de personas con muchísimo dinero las responsables de esto. Son gente que tienen dinero que proviene del gas y del petróleo. Y el objetivo de esa gente no es solo Ucrania, es Europa también. Los valores europeos son el objetivo, el blanco de Rusia, no es solamente Ucrania. Ucrania será la puerta hacia Europa, esa puerta que los rusos no deben franquear. Es la puerta que representa Ucrania hacia Europa, donde los rusos no deben pasar. Hemos enviado todo tipo de personal sanitario y médico en su momento durante la crisis de la COVID. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.